Bueno, vamos a arrancar con la parte de la tarde, aunque todavía no almorzamos. Y bueno, estamos con la gente de AGESIC, con Juan Bertón, que es sociólogo, coordinador del proyecto de Alianza de Gobierno Abierto, y con Silvia Rosa, que es ingeniera de sistemas, integra el equipo de datos abiertos de AGESIC. Y bueno, ellos están acá para presentarnos, van a hacer dos presentaciones, va a empezar Juan y después va a estar ella, Silvia, y el taller es Gobierno Abierto y Gobierno Electrónico. Como todos sabemos, AGESIC ha sido la agencia de gobierno que más ha desarrollado y ha trabajado sobre estos temas a nivel del Estado. Y bueno, tener su visión es muy importante para nosotros. Así que les agradecemos y ya no les saco más tiempo. Juan. Muchas gracias. Bueno, la idea de hoy es poder presentarles brevemente algunos detalles conceptuales, diría yo, del concepto Gobierno Abierto en Uruguay, y lo que ha sido operativo, que es el Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. En primer lugar, contarles un poco, bueno, el marco en el que se empieza a hablar de este viejo concepto, digamos, de Gobierno Abierto en Uruguay. Bien. Se creó una alianza de Gobierno Abierto, bien, es una iniciativa lanzada en 2011, bien, impulsada básicamente por Estados Unidos y Brasil, a la que Uruguay adhirió en septiembre de 2011, bien. Se formalizó luego, en agosto de 2012, por decreto del Poder Ejecutivo, esa adhesión a la alianza, y eso acarrea el compromiso de elaborar un Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. La alianza cuenta con una adhesión de más de 60 países, bien, y básicamente el compromiso es que, bueno, los gobiernos funcionen con los ciudadanos, bien, no solo para los ciudadanos, sino con los ciudadanos, sociedad civil y otros actores. En términos conceptuales, digamos, el Gobierno Abierto es bastante intuitivo el significado que tiene detrás, bien, si bien esto ahora se trae como algo relativamente novedoso, digamos, se habla de Gobierno Abierto, digo, casi desde que se empezó a hablar de democracia. Por ejemplo, para mostrar un ejemplo de eso, digamos, nosotros hace un tiempo hicimos una consulta a nivel de ciudadanos preguntándoles qué entendían por Gobierno Abierto, bien, y si ven ahí, en general las respuestas están muy asociadas al espíritu de la iniciativa, digamos, no es, de nuevo, por más que sea algo que pueda sonar un poco novedoso, digamos, tiene mucha tradición y es fácil de captar, bien. Está muy asociada a la información, al concepto de democracia, transparencia, libertad, etc. Bien. Para OJP, para Open Government Partnership, o sea, para la Alianza de Gobierno Abierto, este concepto es relativamente similar, bien, pero viene, trae de la mano este nuevo impulso que tiene con el auge de las tecnologías de la información, bien. Gobierno Abierto refiere a rendición de cuentas, a participación ciudadana, a transparencia, bien, pero se retoma como concepto, digamos, a nivel de política y de política pública, de la mano del auge de estas tecnologías, bien. El soporte electrónico, el cambio del papel al soporte electrónico, etc., etc., digamos, promueve o puede ser un buen medio para promover aquellas viejas cuestiones de las que toda la vida se habló. Rendición de cuentas como mecanismo para que los actores justifiquen sus acciones, participación ciudadana para que los ciudadanos se involucren en debates públicos, promuevan insumos, etc., y la transparencia para que el gobierno disponibilice información al público. En Uruguay, cuando apareció la iniciativa de Alianza para el Gobierno Abierto, ya había un contexto relativamente favorable. Primero y principal, bien, porque los valores presentes en la iniciativa de Gobierno Abierto ya estaban presentes en Uruguay, digamos. Uruguay tiene una relativamente rica tradición democrática de participación, sobre todo de participación cívica, bien, no tanto de movilización social, pero sí de un ejercicio muy frecuente de los mecanismos de democracia directa, plebiscitos, referéndum, etc. Bien. Quizá el debe mayor lo teníamos con el tema de transparencia. Por suerte, en 2008 apareció la Ley de Acceso a la Información Pública, que también estipula una serie de informaciones que el gobierno tiene que presentar y que ha tenido un relativo éxito. Creo que todavía tiene mucho para avanzar, pero ha tenido mucha fuerza en los últimos dos años, sobre todo. Y luego el tema conectividad, Plan C y Val, y una agenda digital consensuada, bien. La agenda digital, como contexto favorable, porque hay un plan en ese sentido y porque además AGESIC ya hizo el ejercicio con los organismos públicos de hacerlo formar parte de un plan común, bien. Como les decía recién, Gobierno Abierto también exige que todos los organismos públicos trabajen juntos en una agenda común, en ese plan de acción de Gobierno Abierto, que es el que, bueno, vamos a ver ahora en un ratito. Uruguay acaba de presentar hace unos meses su segundo plan de acción, bien. La articulación del plan está a cargo de un grupo de trabajo conformado por muchos actores, digamos. Inicialmente eran solo actores de gobierno, bien, de administración central por decreto, bien. Para este segundo plan tuvimos esa mejora, llamémosle, de incorporar a la academia en el grupo de trabajo de Gobierno Abierto, sociedad civil con dos organizaciones, bien. Y, bueno, se hizo una, se cursó una invitación formal al Congreso de Intendentes también para que también participen en este plan. Finalmente no formaron parte por decisión propia, digamos. El plan de acción es evaluado por Open Government Partnership, por la Alianza de Gobierno Abierto, bien, a través de una organización civil designada para ese fin. Como les decía, en la primera instancia, este plan de acción nacional de Gobierno Abierto fue elaborado solo con participantes de administración central, bien. No que participara en el plan, pero sí en el grupo de trabajo que movía ese plan de acción, bien. Para esta edición, nuevamente, con un foco un poco más participativo, se buscó tratar de ampliar esa participación en el grupo de trabajo con academia, sociedad civil, intendentes. De nuevo, el éxito fue relativo, con intendentes no tuvimos mucha suerte, sí con academia y sí con sociedad civil, bien. La invitación a la academia se cursó, digamos, de forma, fue muy formal, digamos, ¿no? No tuvimos mucha respuesta al principio, luego conversamos con gente de la cátedra de ciencia política, bien, de ciencias sociales, y había algunas personas, sobre todo, interesadas en gobierno electrónico, pero como eso también tenía una vinculación con este concepto, decidieron o aceptaron formar parte de ese grupo, digamos. La convocatoria era abierta, o sea que, para próximas ediciones, aquellos que estén interesados, digamos, en formar parte del grupo de trabajo, podrán mover desde sus diferentes lugares, digamos, para integrarse. Luego participó por sociedad civil, Data, bien, que es una ONG que trabaja específicamente en temas de datos abiertos, y CAINFO, bien, que es también una ONG que trabaja específicamente en temas de acceso a la información pública, bien. El rol de sociedad civil en este grupo de trabajo realmente fue súper importante, digamos, porque considero que, bueno, tenían intereses muy genuinos, digamos, respecto a la propuesta, al plan, etcétera, y creo que hicieron un muy buen contrapeso con los actores de gobierno que formábamos parte del otro lado, digamos, que estamos un poco más cercanos a la realidad, y quizá con no tanta vocación de propuesta, digamos, ¿no? La sociedad civil fue la que realmente creo que hizo, de nuevo, un buen tironeo, digamos, fue un aire fresco muy importante para la conformación del plan de acción. Luego de esa ampliación del grupo de trabajo, digamos, con esa vocación más participativa, también buscamos mejorar el proceso de consulta del plan, bien. Una consulta online, bien, y unas mesas de diálogo coordinadas en conjunto con el ámbito del grupo de trabajo. Bueno, acá me quiero detener un poquito. El plan de acción de gobierno abierto integra proyectos que estén vinculados a la temática, bien, ya sea participación ciudadana, rendición de cuentas, transparencia, etcétera, bien, siempre, de nuevo, teñido con ese soporte electrónico que está de fondo, digamos, ¿no? Nuestro primer plan de acción tuvo un gran defecto, creo yo, y fue que estuvo muy vinculado a temas de gobierno electrónico y no de gobierno abierto. Entonces había muchos proyectos con un claro tinte tecnológico, pero que de fondo no estaban asociados a estos pilares de transparencia, participación ciudadana, etcétera, que es a lo que en realidad nos referimos con esto, ¿no? Para el segundo plan de acción, la idea fue justamente apoyarse más en esos pilares fundamentales, tratar de correr un poco el foco del plan, de ese plan tan de gobierno electrónico, a uno más de gobierno abierto especialmente, bien. Y bueno, con esa intención, no solo convocamos a los organismos a presentar proyectos, sino que también convocamos a la ciudadanía y a la sociedad civil para que nuevamente ejercieran ese contrapeso, bien, en la integración del plan y pudieran reclamar un lugar para esos proyectos que son un poco más sustanciales, digamos, ¿no? Como les decía, una vez que fuimos recabando proyectos de organismos públicos que tenían interés en participar, bien, la presentación de proyectos era muy variada, había proyectos que realmente eran un aporte al gobierno abierto, había otros que eran sistemas de información muy básicos y muy para la gestión, digamos, que se iban un poco del foco, siempre con un espíritu de incluir muchas cosas y de poder traer a los organismos a empezar a trabajar en esta materia, tratamos de ser lo más inclusivo posible, pero hicimos algunos comentarios, ajustes, o les convidamos a agregar otros componentes para que los proyectos sean realmente proyectos de gobierno abierto, bien. Se hizo una consulta online de las propuestas de los organismos, bien. Bien, la Alianza de Gobierno Abierto, justamente como promueve estos pilares de participación, transparencia y rendición de cuentas, sugiere o convida a los países miembros a que el plan o los proyectos que se van a integrar al plan, bueno, se abra una consulta pública relativa a ellos para que la gente pueda participar. Bien, en el primer plan hicimos una consulta electrónica, bien, vía web, en este segundo plan la repetimos, bien, pero a sabiendas que era un espacio relativamente pobre de participación, bien. La verdad es que la consulta electrónica o la consulta pública de estos temas, vía internet, digamos, es muy compleja, los proyectos son muy complejos para que una persona en 10 minutos sentada frente a una computadora pueda hacer un aporte significativo, bien. No queríamos hacer una consulta pública que fuera un TIC y decir participaron 100 personas que nos decían desde muy buen proyecto hasta, no sé, alguna crítica un poco más dura, pero no había realmente aportes a los proyectos, bien. Entonces, una vez que finalizó la consulta vía, por internet, que tuvo una participación en ese sentido relativamente buena, no había comentarios que no estuvieran ceñidos a la consigna, pero no tuvieron impacto real en los proyectos. Los proyectos tal cual entraron a la consulta pública salían, bien. Organizamos entonces, a partir de eso, estas mesas de diálogo, bien, donde lo que hicimos fue invitar nuevamente, una invitación mucho más abierta, a academia, sociedad civil, etcétera, a discutir sobre proyectos que estén en el plan y a que propongan nuevas ideas para integrar el plan, bien. El desafío de esas mesas, digamos, fue integrar a los actores de gobierno. ¿Por qué? Porque para que esas mesas tuvieran un efecto real en los proyectos del plan y en el plan, trabajamos mucho para que, bueno, diferentes jerarcas de, no sé, Ministerio de Salud Pública, Mides, otros, bien, participaran en esas mesas porque nos parecía que era crucial, digamos, que esos altos jerarcas, digamos, pudieran negociar ahí con sociedad civil, con ciudadanos, con academia, sobre esos proyectos. No nos servía crear un espacio que fuera solo de declaraciones bonitas, de llenar un formulario y de cerrarlo, digamos. Lo que queríamos era que se generara negociación y que realmente se generaran compromisos, bien. Entonces, nuestro plan final, bien, resultó en 40 proyectos, cada uno más o menos con una o dos metas grandes porque buscábamos tener metas bien concretas y grandes sobre cada proyecto y con el mecanismo de mesa de diálogo logramos que 10 de los 40 proyectos integraran total o parcialmente propuestas de sociedad civil, bien. Hubo proyectos que casi de cero surgieron a partir de propuestas, sobre todo de sociedad civil, también de la academia, en algún caso, vinculado a acceso a la información pública. Entonces, el mecanismo realmente de armado del plan, en ese sentido, fue muy exitoso, ¿no? Sobre todo en esta segunda parte, realmente, la participación que logramos de sociedad civil fue participación real, afectaron el plan, el plan era uno cuando entramos a las mesas de diálogo y era otro totalmente diferente cuando terminamos, bien. Los temas, básicamente, que toca el plan, promoción y desarrollo de gobierno abierto, bien. Gobierno abierto para el desarrollo sectorial, derecho al acceso a información pública como un sistema, datos públicos a datos abiertos, transparencia en compras y gestión de los recursos públicos, trámites y servicios en línea, servicios de acercamiento a la ciudadanía y mejora de servicios al ciudadano en gobiernos departamentales, bien. Lo subdividimos en temas porque, por ejemplo, el tema 6, trámites y servicios en línea, tiene ese pequeño problema que mencionamos hoy, está más vinculado al gobierno electrónico que al gobierno abierto, bien. Pero, de nuevo, como tratamos de que todos los actores de gobierno que participaron y que mostraron cierta vocación en participar quedaran incluidos, quedaran vinculados al tema, vinieran a nuestras mesas de diálogo, etcétera, etcétera, fuimos bastante abarcativos en el tipo de proyectos que incluimos. Bueno, se me terminó un poco intempestivamente, pensé que me quedaba algo más. Para resumir un poco esto, la iniciativa de gobierno abierto en Uruguay le cae a GESIC, digamos, y creo que también muy vinculado a este tema de que se cambia de ese paradigma de gobierno electrónico a gobierno abierto, bien. Entonces, todavía estamos en el medio, en algunos momentos, con ese tema y hay cierta confusión a nivel de nosotros, los que estamos con el plan, de gobierno, etcétera. Y de nuevo, se confunde ese terreno entre gobierno electrónico y gobierno abierto cuando en realidad la distinción es bien clara, ¿no? El gobierno electrónico, en todo caso, es un buen medio para llegar a esta finalidad, bien. Realmente, muchos proyectos que venían de fondos concursables, de gobierno electrónico, etcétera, están mucho más aptos para estas cuestiones, para la apertura de datos, etcétera. Un organismo que funciona a papel desde hace 60 años tiene muy poca capacidad de publicar información, de ser más transparente, etcétera. Hay una vinculación, pero no se agota en eso. El plan es elaborado de forma muy artesanal, bien. Y en eso los convido a que desde el lugar donde estén, si quieren participar en futuras divisiones del plan de acción, si quieren que su proyecto forme parte del plan de acción nacional de gobierno abierto, hay que moverse, digamos. Nosotros hacemos convocatorias a muy alto nivel, bien, pero vamos a los organismos, nos reunimos, negociamos, les contamos de qué se trata esto, etcétera. Es una movida, es algo muy nuevo, digamos. Y el rédito que tiene integrar el plan de acción es un rédito político, de compromiso. El plan sale firmado por el presidente, digamos, tiene ese impulso en nuestro proyecto. Pero no hay plata, no hay fondos, no hay nada, ¿no? Entonces esto se arma muy a pulmón, digamos, ¿no? Esperemos que para adelante podamos tener un poco más de apoyo en ese sentido para fomentar este tipo de proyectos. Bien, por último, también la invitación la hago extensiva a la convocatoria de proyectos. Si ustedes consideran que tienen o están trabajando en algún proyecto que está vinculado a este tema, bien, al tema de gobierno abierto, que promueve la transparencia, la participación ciudadana, etcétera, también se puede integrar en futuras revisiones del plan de acción de gobierno abierto. Bien, así que aquellos que estén interesados, este, bueno, ahora, me sacaste el correo, pero bueno, es gobiernoabierto arroba gsic.gu.uy. Bien, nosotros estamos muy interesados en incorporar esas iniciativas, en difundirlas sobre todo y eventualmente en incorporarlas en las revisiones del plan de acción que se van a ir haciendo sucesivamente. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.